Arrancando un nuevo año, una nueva pretemporada. Ya esta es la tercera semana de pretemporada. Iniciamos el 18 de enero y con muchas ilusiones y expectativas de que pueda haber un torneo oficial este año. Contame, Fabri, ¿en qué días y diarios van a estar manejando las prácticas aquí en Central? Estamos entrenando los días lunes, miércoles y jueves, a partir de las 20.15 horas, acá en el predio de las canchas auxiliares del club. Y también estamos usando el gimnasio que está al lado de la cancha del Rogelio Fedele. ¿Y con cuántas jugadoras por ahí contás en el plantel? ¿Hay jugadoras nuevas? ¿Se mantiene también un poco la base del 2019? Sí, pudimos mantener toda la base del equipo que venía trabajando con nosotros. Incluso se sumaron alrededor de tres chicas nuevas. Tenemos un plantel numeroso, una buena cantidad para trabajar. Somos alrededor de 32, 33 jugadoras en el plantel. Así que estamos trabajando con el grupo completo. Charlie, este año ayudando a Fabri Martinelli también en la preparación justamente de las chicas. ¿Cómo te sentís en este rol que estás empezando a desempeñar aquí junto con Fabri? Buenas noches. La verdad que estoy muy contento. Fue una linda propuesta que me hizo llegar Fabri. Y la verdad que me enganché. Me enganché porque tienen un grupo muy lindo las chicas. Hay una subcomisión que está en todos los detalles. Y bueno, vamos a trabajar para ver si podemos lograr cosas importantes este año. Además es un deporte que sabemos que a nivel nacional está en auge. Y que está bueno que en central se mantenga en el tiempo. Ya va a ser el tercer año. Y esperemos obviamente que también las chicas puedan competir. Exactamente. Esa es la idea nuestra. Ir creciendo a lo largo del año. Y que esto del fútbol femenino siga creciendo. Contame Charlie, ¿en qué etapa de la pretemporada están? Por ahí se trabaja un poco más lo físico. Por ahora un poco más con pelota. ¿Qué es lo que se hace por ahí en los entrenamientos? Por lo menos a esta altura del año. Esta es la tercera semana de entrenamiento ya. Por ahora venimos dándole más intención a la parte física. Hoy es la primera práctica que vamos a hacer fútbol en cancha de once recién. Por circunstancias, por lluvia o por cantidad de gente. Nunca pudimos. Y hoy vamos a hacer la primera práctica de fútbol grande recién. Fabri, para cerrar, ¿tienen pensado por ahí realizar algún partido amistoso? Sí, la intención es poder hacer algo a partir de la segunda mitad de febrero. Estamos recién, ayer le decía a las chicas, en lo que es la tercera semana de pretemporada. Y recién ahora vamos a empezar a intensificar un poquito lo que son los aspectos tácticos y trabajar bastante más tiempo fútbol formal. Así que la idea es, en la segunda mitad de febrero, en adelante, empezar con algunos partidos amistosos. Como siempre hablamos con la gente del deporte, en este año particular, ¿todas las preparaciones pensando que en marzo arranque la actividad? Sí, si bien no tenemos nada oficial, de hecho va a haber elecciones en la liga, así que por un tiempito no vamos a tener nada oficial. Tanto nosotros, como los chicos inferiores, como los planteles de primera, están todos trabajando, apuntando a que pueda llegar a haber alguna competencia oficial. Chicos, muchas gracias. Gracias. Vale, déjame agregar que junto a nosotros dos, como cuerpo técnico, está trabajando Germán Guindón, entrenando a las arqueras, y bueno, está colaborando mucho con nosotros, Juan Pifabre, que lo hicimos parte del cuerpo técnico también. Gracias.